La verdad que hemos estado en ese acto y la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Siempre, bueno, uno ya cuando es concejal fue a varios reconocimientos que hace en municipios que está muy bueno que así sea a jubilados docentes y la verdad que siempre son muy emotivos y muy lindos y este no fue la excepción, ¿no? La verdad que fue un acto muy, más que nada emotivo. Uno ve a muchos docentes, ve su trayectoria, que si bien la conocemos en la ciudad pero que cuando se ven reflejadas y más esta vez que fueron contadas por ellas mismas o por ellos mismos, así que la verdad que nada, muy contento de poder ser parte de este agasajo y yo digo que a veces reconocer a los docentes es fundamental, ¿no? Son gente que han pasado por las escuelas, por la vida de muchos jóvenes en el cual o muchos ya no tan joven como en mi caso o en edad media como la mía donde la verdad que estar ahí sentado y ver gente que han sido nuestros maestros, nuestros profesores, la verdad que muy contento y muy loable la idea de poder reconocerlo y valorarlo, ¿no? Y aprender un poco, siempre yo opino que hay que aprender de esa gente, ¿no? Su vocación de servicio, sus ganas de educar, más uno que es docente. Yo soy docente de educación física y me veo reflejado en ello la vocación de poder educar y poder formar a los jóvenes villenses. ¿Qué importante el compromiso de las autoridades para que este tipo de actos se siga realizando en el tiempo? Sí, ni hablar, esto yo creo que se viene haciendo hace tiempo, eso hay que también reconocerlo. Ahora se le da mucho más impronta a esto y está muy bueno. Y ya te digo, yo estoy en el consejo hace ya 6 años y he ido a varios y está muy bueno. Este también fue muy emotivo en el club social, un lugar también que se prestaba, que estaba muy bien armadito. Tuvo algo especial que cada docente jubilado, reconocido, pudo contar a través de un video su historia y conocer más aún, nosotros que estábamos hoy sentados enfrente, conocer más aún su inicio en la ciudad. Muchos han venido de afuera, muchos son nativos de la ciudad, muchos han estado muchísimo tiempo en escuelas. Bueno, a mí me tocó entregarle un reconocimiento a Estela Larroquete, por ejemplo, que fue maestra mía de preescolar. Entonces, cuando me tocó entregarle el reconocimiento, se me vino a la cabeza aquellos años en la Escuela Club de Leones, donde ella me daba clase en preescolar, donde yo tengo la imagen de ella dándome clase en preescolar. Entonces, mirá si es bueno y si es loable este reconocimiento. Creo que todos esos docentes, digo Estela porque me vino a la mente, porque la verdad que fue mi maestra de preescolar. También lo vi al viaranda, donde también hemos estado juntos en la política. Así que, de toda esa gente, creo que nosotros tenemos la obligación de poder llevarnos lo mejor de cada esa gente. Y lo mejor de cada esa gente es su dedicación y su bondad para trabajar en la educación de los seres humanos. Fede, un saludo a todos los docentes homenajeados. Nada, eso, un saludo a todos ustedes. Básicamente, en nombre mío, de todo el Consejo Municipal. Y nada, nos llevamos como tarea poder hacer un poquito de lo que ellos fueron en la ciudad. Y más los que somos docentes, tenemos que copiar y mejorar. Y siempre poniendo énfasis en que tenemos que educar a los futuros villenses que van a dejar su impronta en la ciudad. Y siempre poniendo énfasis en la ciudad.